La Palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy es miércoles, en el Evangelio escucharemos que mucha gente iba a la presencia de Jesús y Jesús tuvo que subirse a una barca y empezó a enseñarles y les enseñó que el reino de Dios es como una semilla que se esparce, que la Palabra de Dios va inundando todos los ambientes y todos los espacios. Con ese texto del Evangelio descubrimos que muchas veces esa palabra que ustedes y yo predicamos, que ese mensaje de Dios que a veces queremos transmitir en nuestros espacios y en nuestros ambientes, no siempre es acogido de la mejor manera. Muchas veces viene el enemigo y lo arrebata. Muchas veces esa palabra que sembramos se la comen los pajaritos, cae al borde del camino y el paso, la trilladera, como diríamos en lenguaje del campo, eso hace que esa semilla que empezó a crecer al borde del camino sea perturbada, que esa semilla pues no produzca el fruto que debe producir. Hoy, con esta palabra, pidámosle al Señor que Él prepare nuestro corazón y nuestra vida. No conocemos a Dios si no es porque el Hijo nos lo quiere revelar. Pidamos pues hoy, también con esta palabra, que en nuestro corazón, que en nuestra vida, esté esa tierra adecuada, ese terreno propicio para que la palabra produzca fruto abundante. Que este día sea un día de bendición. Hoy es mitad de semana. Nos quedan todavía unos cuantos días por recorrer. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!